Quiere ser diputado federal, René Delgado, miércoles de análisis. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Daniel, buenos días. De futbolista a presidente municipal, a gobernador, ahora diputado, y pensar que se hubiera quedado como uno de los mejores futbolistas de este país, René. Era lo más sensato. Era lo más sensato. Era lo más sensato. Era una forma gloriosa de pasar a la historia. Yo creo que sí, pero algo de tener especial, que Morena lo quiere en la cancha política. Y es absurdo eso, justo por lo que tú decías, porque su desempeño, tanto como alcalde de Cuernavaca, como gobernador de Morelos, verdaderamente deja mucho que desear. Es decir, cuando él fue alcalde, alcanzó una autoridad, porque tú has de recordar que aquel dirigente del partido local, Partido Socialdemócrata de Morelos, lo acusó de que les había cobrado 7 millones de pesos, solo por presentarse, pensando que no ganarían. Y luego alcanzó una autoridad, porque estaba en duda si contaba con el requisito de residencia en Cuernavaca para encabezar la capital de Morelos. Más tarde, ya como gobernador del Estado, tú has de recordar, porque aquí lo comentamos, el 4 de enero del 2022, el periódico El Sol publicó una foto de él, acompañado de tres presuntos criminales. Me acuerdo perfectamente que él dijo que se tomaba fotografías con todo el mundo. Con todo el mundo. Pero algo va a detener que Morena lo quiere en la cancha política. Seguramente a Morena le atrae su popularidad como futbolista, pese a su pésimo desempeño como político, y de seguro a él lo atrae la posibilidad de contar con fuero quién sabe por qué razón. Pero no solo eso, Daniel. Lo más curioso son las facilidades que le ha dado el Tribunal Electoral para que conserve su candidatura. ¿Por qué digo esto? Porque se le postuló como candidato a diputado plurinuminal, pero al ser gobernador y comandar la fuerza, una fuerza del orden como es la policía, se le exigía que solicitara licencia como gobernador 90 días antes de la elección. No a él, a todos los aspirantes. A todos aquellos, en el caso de gobernadores, que tengan la policía. Así es. Y él no la pidió, ni Morena se preocupó porque la solicitara 90 días antes. Esto era a principios de marzo. Y sin embargo, se llevó, se impugnó la candidatura hasta el Tribunal Electoral y ahí, en una votación sui generis o muy extraña, se resolvió no retirarle la candidatura a condición de que pidiera la licencia. Y, cosa extra, un favorcito extra, el magistrado Felipe de la Mata se tardó en notificarle la necesidad de que solicitara licencia y por eso lo hizo hasta ayer. Pero si te fijas en el detalle, es curioso, está solicitando licencia a partir del 4 de abril. Ok, o sea, todavía le queda antes. O sea, 60 días antes, no 90 días antes de la elección. Una semanita. A partir de las 0 horas del día 4 de abril, hasta las 24 horas del día 2 de junio. Termina la jornada electoral, yo recupero mi fuero como gobernador, me regreso a encabezar la administración en Morelos y ya después me pasaré. Si gano, me pasaré al otro fuero. Un dudo que siendo plurinominal vaya a perder, pero algo ha de tener que a Morena le atrae, yo creo que es su popularidad, y a él yo creo que le atrae el fuero. Interesantísimo. No creas, le interesa. Sí, ¿verdad? Por alguna razón. Exacto. Gracias, muchas gracias, René. Gracias, René.